ha dicho ha dicho que os tiene mucho cariño así que sí pero dale la vuelta correcto los nervios los nervios ponte aquí los nervios directos ponte ahí hola amigos bienvenidos a maris y explorer hoy desde el estadio josé zorrilla en valladolid no 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 porque hombre hemos empezado ya bueno a ver si puede ser que acabemos mejor para eso ha venido usted de aquí no a animar animar al equipo hasta el último minuto claro queda todavía el 50% del partido no exactamente claro o sea que puede ser si lo que pasa es que bueno aquí cada uno lucha por lo suyo verdad el valladolipo la permanencia y el atleti por ser campeón y el atleti por ser campeón de liga claro que se juega mucho los dos verdad sí es una batalla campal a a golpes de o a cara de perros sí 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 además de verdad complicado complicado bueno esperemos de que al final quedemos campeones lo siento por el valladolipo porque me queda muy bien pero bueno bueno pues eso está bien que que haya ahí compañerismo entre comillas sí sí que gane el mejor y que haya que haya cierto cariño sí eso es que gane el mejor pero que haya cariño que no haya odio eso es no no eso está bien eso está bien sin odio sin rencor hay que tomar las cosas con deportividad nunca mejor dicho no de verdad sí pues muy bien cuántos años lleva con este coche entonces llevo seis años seis años con el coche ya preparado así sí sí bueno poco a poco he ido sí mejorándole cosas y añadiendo cosas sí es que tiene hasta el escudo arriba en el techo y el techo también está tapizado no te apoyes ah el techo por dentro también por dentro sí ahí viena ahí están los parasoles es increíble muchísimas gracias es usted muy amable gracias muy amable hasta luego hasta luego gracias que lo disfrutes durante muchos años gracias gracias a ustedes no sé si sabrán que sales por aquí o vale no por aquí no salen ya la digo yo gordo gordo anda hijo de puta es para acá gordo anda hijo de puta y 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 ¡Gracias! ¡ vors Union, W, L question! ¡Ven! 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 ¡Bueno, pues mucha suerte! ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbeteos, que losUPAD! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no